Estamos aquí en el Centro de Salud Materno Infantil de Chicama y justamente estamos con el encargado, licenciado, para que nos dé a conocer que se viene una gran campaña de vacunación en la cual está referida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente vamos a estar realizando la vacunación a todos los canes de toda la jurisdicción de Chicama, Chiclín y Hacentamientos Humanos. La campaña se va a iniciar ahora, a partir de las 10 de la mañana prácticamente y vamos a continuar por todas las calles. Y vamos a pedir a la población que nos proporcione la idea de acudir con sus mascotas, con su bozal y con este... Si tiene ya un carnet de vacunación seguramente. Claro, algún carnet de vacunación si ya han recibido alguna vacuna. Claro. ¿Esta campaña, dígame, te está denominando Bancan 2022? Sí, está promoviendo el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Para lograr la meta, ¿no? La meta y vacunar la mayor cantidad de canes posible. Claro. Dígame, el día de hoy a qué horas... Dice a las 10. ¿En qué lugar va a ser exacto el día de hoy? Hoy día vamos a empezar por el tratamiento urbano 11 de febrero, ¿no? Y también empezando por alrededor del peaje. Del peaje. Sí, luego pasado mañana, porque me he desferiado, vamos a continuar con el tratamiento urbano Alan García y Pascona. Finalmente, a lo alrededor de todo lo que es Chicama, Chicamita, 18 de mayo. Y, por último, sería la Ciudad de Chiclín. De Chiclín, ahí es donde estarían. ¿Este va a ser casi toda la semana? Sí. Toda la semana, ¿no? Vamos a estar realizando la vacunación. Vamos a estar llamando a la gente, ¿no? Para que acudan con sus canes. Como les digo, deben acudir también con doble mascarilla ellos, ¿no? Para prevenir también por el COVID. Y también que traigan sus canes con su bozal, si es posible. Claro. A ver, Peter, algunos canes o algunas mascotas pueden ser agresivos. Claro. ¿Esto solamente se va a estar destinando en los lugares que usted ha mencionado? ¿Aquí en el centro de salud no se va a lograr la vacunación? Sí, también, ¿no? Si algunas personas no acceden a través de sus canes, podrían acercarse también acá al centro. ¿Al centro de salud? Sí. ¿Pero en los horarios? En los horarios de la tarde, obviamente. En la tarde, ¿no? Sí. Entonces, haga la invitación a través de nuestro medio, pues, para que las personas que tengan sus mascotas puedan acudir a estos centros de vacunación, donde van a estar ustedes seguramente con la brigada. Sí, ¿no? Comunicarle a la gente, ¿no? Que vamos a estar vacunando durante toda esta semana. Y pedirles, ¿no? Que nos den todas las facilidades para vacunar a todas sus mascotas, a todos los perritos a partir de tres meses hacia adelante, ¿no? Que estén sanitos, eso sí, y no tengan ninguna enfermedad. Claro. Y así poder vacunarles, ¿no? Muy bien. Que nos proporcionen todas las facilidades y poder cumplir la meta de la vacunación. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Ya, a usted.